¡Suscríbete! 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 El intento habrá listo. Misiles para invadir el camino. ¡Aquí se ve el primer enemigo en camino! ¡Aquí se ve el primer enemigo en camino! ¡Examen enemigo detectado! Esto se interesa el espacio aéreo enからdanos. Apoyo de A h6SP. ¡Vamos! Fase 130, aliado en el aire Sí, creo que hemos gastado su atención Bien, lo ha gastado, vuelva por los demás Bien, lo ha gastado, vuelva por los demás Cuéntenos Dice situación Gove en línea Baja para un de reconocimiento enemigo Baja confirmada Paquete le ayude enemigo en camino Baja misil Predator listo Baja misil Predator listo Ataque aéreo enemigo cerca Baja confirmada UAV en línea Baja para desliegue Repita el helito 0 Baja confirmada Baja confirmada Desliegue del helito 0 Esté listo Desliegue de copra listo Desliegue de copra listo Baja confirmada ¡Cambio el acercador! ¡Ha batido! ¡Ha caído! ¡No! ¡No! ¡Baja confirmada! ¡Cobra al hielo interno! ¡Baja confirmada! ¡No! ¡De la agua vacía! ¡Suscríbete al canal!